Buenos días, gusto en saludarlos a todos. Hoy me invitaron a darle una pequeña charla sobre el libre desarrollo de la personalidad y la percepción que se tiene desde el punto de vista jurídico y lo consagrado en la Constitución Política de 1991, a su vez recogido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igualmente, la Convención Americana de los Derechos Humanos consagra y también habla sobre la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad, las escuelas, los colegios deben de implementar dentro de sus manuales una buena y una sana convivencia para determinar que no se vayan a vulnerar estos derechos consagrados en la Constitución Política. Por ello es importante recordar que en la Constitución Política de 1991, cuando se habla dentro de su preámbulo en el nombre del pueblo, está consagrado que Colombia es un Estado Social de Derecho, que es democrático adicionalmente, que según la cual prevalece la seguridad jurídica, el respeto de los derechos individuales y la observancia de las decisiones tomadas mayoritariamente por los órganos políticos y el consenso social. Desde esa parte del preámbulo de la Constitución, se determina incluso que se habla del libre desarrollo de la personalidad. De esta forma, se habla incluso de una comunicación dentro de lo que es el contexto jurídico y lo que se habla exactamente sobre esos derechos fundamentales. Ahí es importante también determinar que nuestra Constitución Política, que está bien organizada estructuralmente, determina cuáles son los principios constitucionales y cuáles son esos derechos fundamentales. El artículo 16 establece ese desarrollo de la libre personalidad como un derecho fundamental. Entonces, de esta forma, la función de la conformación jurídica del Estado, en lo que refiere a esos aspectos prioritarios o esenciales, que es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a ser libre, esto complementa a través de una inclusión que va enfocada en un órgano constitucional que se traduce en esos derechos fundamentales. Entonces, en esta razón podemos decir que la connotación que se puede presentar desde el punto de vista o desde el carácter evolutivo sobre la noción de los derechos fundamentales va enfocada en esa relación de derechos que tenemos las personas. Es importante también tener presente que hay una protección especial y adicional frente a estos tipos de derechos y es el derecho que tienen los niños. Es como ese derecho especial constitucional que aborda todavía una protección más a esa noción de derechos fundamentales y determinar también la jerarquía de esos derechos, la jerarquía superior que tienen estos derechos. en las escuelas siempre se presentan estas situaciones de mantener dentro de los manuales de convivencia que deben de tener presente la no vulneración, no vulnerar ese derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad. En Colombia, incluso la Constitución Política, perdón, no la Constitución Política, sino la Corte Constitucional ha establecido algunas precedentes frente a esta manera de cómo las escuelas deben entender y deben de instruir la forma de que su personal pueda atender las necesidades de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que están dentro de su institución. Entonces, al respecto, tenemos la Ley General de la Educación, que es la Ley 30, en donde nos establece que las asignaciones que tienen los establecimientos educativos, los establecimientos públicos y privados, que tienen el poder, ellos tienen de manera autónoma, ustedes tienen el poder de reglamentar dentro de sus parámetros un manual general de convivencia. Este manual general de convivencia es una esencia de esos actos reglamentarios que obligan a las entidades que han expedido en distintas formas sus resoluciones, sus manuales, han determinado que se pueda aplicar una fuerza jurídica vinculante que viene a conformar incluso la propia ley mediante la Constitución Política. ¿Esto qué quiere decir? Que esos derechos fundamentales, en especial este derecho del libre desarrollo de la personalidad, deben de estar muy presentes cuando se vayan a conformar estos procedimientos o estos reglamentos y manuales establecidos. Si nos vamos, por ejemplo, a la antigüedad, y si hablamos de la dignidad humana, podemos determinar incluso que en casos como en Roma y en Grecia, no existía un reconocimiento establecido sobre ese derecho del libre desarrollo. Incluso la dignidad humana también estaba determinada para algunas personas que cumplieran algunos requisitos de educación, de estatus social, pero no era reconocido para todas las personas. Entonces desde ese primer momento en Roma y en Grecia no se hablaba, ni siquiera se conocía, sobre ese reconocimiento de ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Surgieron unos primeros rasgos de libertades y fueron evolucionando a medida que fueron pasando los años. Y esto se dio pues con la evolución de los nuevos órdenes mundial, se da ese derecho internacional de los derechos humanos, en donde establecen las prioridades del reconocimiento de la dignidad humana hacia ciertas personas o a la libertad personal de la personalidad jurídica de todas las personas. Esta situación nos permitió que desde esta época recojamos estos conceptos de derecho y de dignidad humana. Para establecer un marco jurídico frente a las condiciones de protección de derechos, la Corte Constitucional determina que es prioridad dentro de estos manuales de convivencia respetar y proteger y garantizar la protección de los derechos sobre la libertad de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad. En fin, hay una reflexión filosófica incluso en donde determina que la concepción griega de la polis como una realidad totalitaria y única marcó desde su existencia la especificación sobre la humanidad, la especificación de determinar esa dignidad humana y culturalizó en este sentido esos derechos, esos derechos que dieron prioridad a la civilización dentro de una propia conciencia personal de los seres humanos. Concluyendo con estas condiciones de reflexiones sobre los derechos humanos, es también importante tener en cuenta que existen también multiculturalidades entre las personas, porque no se puede dejar atrás o olvidar que no todas las personas somos iguales y que debe existir dentro de estos parámetros al momento de desarrollar un manual de convivencia, tener en cuenta también que ese desarrollo de la personalidad no solamente es con la persona en sí, pero sino que también intrínsecamente en ella viene una especie de condiciones culturales, su raza, su credo, su religión y eso también es importante que se debe respetar. En este sentido, reflexionar, lo que se busca es reflexionar sobre esos derechos humanos a esa multiculturalidad y esos diálogos que se pueden acercar sobre la interculturalidad de los diálogos. Por esto es importante buscar esos fundamentos metodológicos que establecen esas condiciones de multiculturalidad, porque de pronto en los colegios nos vamos a encontrar o no de pronto sucede que encontramos diferentes culturas y que también hay que de esta manera respetar esas condiciones de las personas por su propia religión, por su propia cultura, propias de ellas. Entonces, para esto es importante tener presente que siempre hay que respetar estos derechos humanos, respetar las condiciones de la persona y permitirles el libre desarrollo de su personalidad. Espero que en esta corta intervención haya quedado claro y amplia la intervención. Muchas gracias.